World en Houston, bueno, lamentablemente, pero lo decíamos también que por qué el mundo de la música está de luto, lamentablemente en el día de ayer falleció Marilia Mendoza, esta cantante brasilera de 26 años. Una tragedia, ¿por qué también? Porque estamos hablando de un accidente aéreo, ella justamente estaba yendo a dar un recital y lamentablemente el avión cae en decamino y estas son las imágenes muy impactantes que vemos del avión destrozado justamente en esta catarata que veíamos. Iban cinco personas, lamentablemente las cinco personas fallecieron, los otros eran el productor del artista, uno de sus tíos que también era el asesor y dos pilotos del avión más ella. La artista esta era muy conocida en Brasil, es por eso que recién veíamos hace instantes el posteo que le dedicó Neymar, tanto en Instagram como en Twitter, esta imagen que estamos viendo, donde lamenta esta pérdida trágica, porque recordemos que tenía solo 26 años, que fue un accidente aéreo camino a un concierto, donde el avión todavía no se sabe por qué, pero se desplomó entre Goianía, donde residía ella, hasta Carantinga, que era el otro lugar donde se dirigía a cierre el show. La foto es del cumpleaños de 2019 de Neymar en París, ella fue la invitada sorpresa de ese cumpleaños. Exacto, sí. Porque era muy fanático. ¿Qué tipo de música decís se hacía? Es un tipo de música muy... ¿Rap también? No, 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 nada que ver, es un tipo de música brasilero, en Brasil era muy conocida. ¿Gossanova? No, exactamente, ahí te digo el nombre, la realidad es que había ganado un premio Grammy Latino en el 2020, hace muy poco también había sido nominada a un poco más. Música sertaneja, es como música popular brasileña. Exacto, ese es el nombre, ese es el nombre. Una tragedia y aparte minutos antes de subirse al avión, ella misma compartía fotos subiéndose al avión, mostrándose cómo iba a llegar al recital. Un día normal, un viaje. Un día normal, ¿quién iba a decir que esto podía ocurrir? Todavía no se saben las causas del accidente aéreo, pero lamentablemente murió la cantante y también murieron cuatro personas más. Cuando vemos imágenes así de aeronaves, te acordás de los casos recientes de acá en Argentina, ¿no? Exacto. Jorge Brito. Jorge Brito, en su avión que iba del campo allí en Uruguay, ¿fue, no? ¿O acá? No, acá. Acá fue. Salta, en el norte. Iba de su campo, decís, ¿cómo puede ser? Bueno, sí, y así cantidad de situaciones. Hace algunos años... Digo porque me acordé uno de Uruguay también, que cae... Se cayó un avión con un equipo entero de fútbol, Chapecoense. ¿Te acordás? En Colombia, eso también fue otra vez. Se salvaron algunos. Cinco se salvaron. Del ex dueño del APA también. También. Andrés Deutsch. Deutsch. Bueno, cantidad de situaciones que uno inmediatamente cuando ve la aeronave dice, pero mirá, es nueva, está seguramente todo, viste, descontrolado, pero ¿qué va a ser? Estas cosas ocurren. Gracias, Sofi, muchas gracias. Gracias, me voy urgente a uno de nuestros móviles, estamos trabajando en Avellaneda, accidente con una muerte, lamentablemente un joven, muy, muy joven, del acompañante de un...